El conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a tomar el fósforo y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno. Recordemos que el fósforo es un no metal y cuando tomamos un no metal y lo hacemos reaccionar con el oxígeno, obtenemos un óxido ácido, también conocido en la nomenclatura tradicional como anídrido. Recuerden que si les gustan nuestras clases, entonces se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Vamos a ver entonces de qué se trata la clase del día de hoy. Vamos a tomar el fósforo y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno. Recordemos que el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Por eso cuando el fósforo reacciona con el oxígeno, lo hace con sus estados de oxidación positivos. En este caso, más 3 y más 5. Con estos dos estados de oxidación, el fósforo cuando reacciona con el oxígeno va a formar óxidos ácidos, conocidos también en la nomenclatura tradicional como anídridos. Ahora, vamos a tener dos óxidos. En este caso, cuando reacciona con su estado de oxidación más 3. Y otro, cuando reacciona con su estado de oxidación más 5. Para evitar confusiones, aquí es donde cobre importancia las nomenclaturas. Por eso, vamos a estudiar nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura sistemática. Vamos a tomar el fósforo con su estado de oxidación más 3 y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno de la siguiente manera. Tomamos el fósforo, símbolo químico del fósforo es P mayúscula. Entonces, tenemos P mayúscula y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno. Entonces, es más símbolo químico del oxígeno O. Y el oxígeno va diatómico, por eso nos queda más O2. ¿Qué tenemos? P más O2. El fósforo reaccionando con el oxígeno. ¿Y esto qué nos produce? Primero, colocamos el elemento menos electronegativo, que en este caso es el fósforo. Entonces, tendríamos P. Y luego, el más electronegativo, que en este caso es el oxígeno. Ahora, para indicar la cantidad de átomos que va de cada elemento en la fórmula molecular del resultado de esta reacción, entonces, recurrimos al estado de oxidación. En este caso, el fósforo se oxidó con su estado de oxidación más 3. Entonces, el fósforo va a tener su estado de oxidación más 3. Y el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Ahora, para indicar la cantidad de átomos que va de cada elemento en esta fórmula molecular, ¿qué es lo que hacemos? Intercambiamos estos valores sin tener en cuenta el signo. En este caso, el fósforo toma el 2 del oxígeno, y el oxígeno toma el 3 del fósforo. ¿Y esto qué nos indica? Que vamos a tener 2 átomos de fósforo por 3 átomos de oxígeno. Es decir, que si tomo el fósforo, lo hago reaccionar con el oxígeno, voy a obtener P2O3 cuando el fósforo se oxida con su estado de oxidación más 3. Ahora, vamos a dar el nombre en cada una de las 3 nomenclaturas. Tradicional, stop y sistemática. Iniciamos con la nomenclatura tradicional. Recordemos que la nomenclatura tradicional tiene en cuenta los estados de oxidación. En el caso del fósforo, tenemos 2 estados de oxidación. Están ordenados de forma ascendente. Y estos son más 3 y más 5. Cuando estamos con el menor de 2 estados de oxidación, en la nomenclatura tradicional, el nombre debe tener un sufijo oso. Es decir, debe terminar en oso. Y cuando estamos con el mayor de 2 estados de oxidación, el nombre debe tener un sufijo ico. Es decir, debe terminar en ico. En este caso, estamos con el menor de 2 estados de oxidación. Por eso, el nombre debe tener terminación oso. Es decir, sufijo oso en la nomenclatura tradicional. Ahora, en la nomenclatura tradicional también debemos tener en cuenta que el fósforo es un no metal. Y cuando un no metal reacciona con el oxígeno, vamos a obtener un anídrido. Entonces, debemos indicar eso en la nomenclatura tradicional. Tenemos un anídrido. Un anídrido. En este caso, anídrido. Estamos con el fósforo. El fósforo se oxidó con estado de oxidación más 3. Es el menor de 2 estados de oxidación. Debe terminar en oso. Entonces, sería anídrido fosforoso. Anídrido fosforoso. En este caso, en la nomenclatura tradicional para el P2O3. Ahora, vamos para la nomenclatura stock. En la nomenclatura stock, la más fácil de las tres, lo indicamos de la siguiente manera. Lo que obtenemos ahí es un óxido. Entonces, sería óxido de fósforo. Óxido de fósforo. Ahora, si yo lo llamo óxido de fósforo, no sabría a cuál de los dos me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la nomenclatura stock para evitar la confusión? Entre paréntesis, y con números romanos, coloca el estado de oxidación. En este caso, para el P2O3, el fósforo se oxidó con su estado de oxidación más 3. Entonces, aquí en números romanos, colocamos el número 3. Es decir, que el P2O3 en la nomenclatura stock es óxido de fósforo 3. Vamos ahora para la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática tiene en cuenta la cantidad de átomos que hay de cada elemento en la fórmula molecular. En este caso, si hay un átomo, debe llevar el prefijo mono, si hay dos átomos, el prefijo di, si hay tres tri, si hay cuatro tetras, si hay cinco pentas, si hay seis hexas, si hay siete hectas. Vamos a ver en el caso del P2O3 cómo nos quedaría la nomenclatura sistemática. Empezamos con el oxígeno. Del oxígeno hay tres átomos, entonces debe llevar el prefijo tri. Nos quedaría de la siguiente manera, trióxido. Trióxido. El prefijo tri porque tenemos tres átomos de oxígeno. Trióxido de. Ahora vamos a el fósforo. Del fósforo tenemos dos átomos. Entonces sería el prefijo di. Entonces nos quedaría aquí de difósforo. Entonces, vamos a tener que en la nomenclatura sistemática, el P2O3 toma el nombre de trióxido de difósforo. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros tomamos el fósforo, lo hicimos reaccionar con el oxígeno y obtuvimos P2O3 porque el fósforo se oxidó con su estado de oxidación más tres. Y hemos dado su nombre en cada una de las tres nomenclaturas. A pesar de que la clase es de nomenclatura, algunos estudiantes me han pedido que balancee la ecuación. ¿En qué consiste? En la cantidad de átomos que hay de cada elemento en los reactivos debe ser la misma cantidad de átomos que hay de cada elemento en los productos. En este caso, vamos a balancear por tanteo. Vamos a empezar por el oxígeno. Miremos que a este lado de la reacción tenemos dos átomos de oxígeno y a este lado tenemos tres átomos de oxígeno. Debemos balancearlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Ojo que estos números yo no los puedo modificar. Lo único que puedo hacer es colocar factores delante de los elementos o delante de las moléculas. En este caso, dado que aquí tengo el 2 y acá el 3 para el oxígeno son números primos, lo que voy a hacer es intercambiar estos valores como factores. A este lado tomaría el 3. Aquí colocamos el 3 delante de la molécula de O2 para indicar que debo multiplicar. Son factores. Y este 2 lo coloco acá al otro lado. Intercambio esos valores y miremos lo que pasa con el oxígeno. Recordemos que estos son factores. Aquí tengo dos átomos de oxígeno multiplicado por 3. 2 por 3, 6. A este lado tenemos 6 átomos de oxígeno. A este lado aquí tengo 3 átomos multiplicado por 2. 3 por 2, 6. 6 átomos de oxígeno. Hemos balanceado el oxígeno. Ahora vamos para el fósforo. Aquí tengo 2 átomos de fósforo multiplicado por 2. 2 por 2, 4. A este lado tengo 4 átomos de fósforo. A este lado tan solo tengo 1. Entonces, ¿cómo balanceo el fósforo? Colocando un factor delante de él. En este caso 4. Porque 4 por 1, 4. A este lado tengo 4 átomos de fósforo. Y a este lado 4 átomos de fósforo. Hemos balanceado la ecuación por tanteo. Primero, vamos a tomar el fósforo con su estado de oxidación más 5. Y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno de la siguiente manera. Símbolo químico del fósforo, P mayúscula. Y lo voy a hacer reaccionar con el oxígeno. Entonces me quedaría más. Símbolo químico del oxígeno es O mayúscula. El oxígeno va diatómico. Entonces tenemos P más O2. ¿Y esto qué nos produce? Entonces, primero colocamos el elemento menos electronegativo. Es decir, primero va el fósforo. Y luego el más electronegativo. Es decir, luego va el oxígeno. Ahora, para indicar la cantidad de átomos que va de cada elemento. Y la fórmula molecular del resultado de esta reacción. Recurrimos al estado de oxidación. En este caso el fósforo se va a oxidar con su estado de oxidación más 5. Entonces para el fósforo más 5. El estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Ahora, para indicar la cantidad de átomos que va de cada elemento en la fórmula molecular. Intercambio estos valores. Es decir, que el fósforo toma el 2 del oxígeno sin tener en cuenta el signo. Y el oxígeno toma el 5 del fósforo. Y esto que nos indica. Que en la fórmula molecular vamos a tener 2 átomos de fósforo por 5 átomos de oxígeno. Es decir, que si tomo el fósforo y lo hago reaccionar con el oxígeno. Obtenemos P2O5. Si el fósforo se oxida con su estado de oxidación. Más 5. Ahora, yo no lo puedo llamar óxido de fósforo. Porque no sabría a cuál de los dos me estoy refiriendo. Aquí es donde cobra importancia las nomenclaturas. Por eso ahora vamos a dar el nombre en la nomenclatura tradicional, en la nomenclatura stop y en la nomenclatura sistemática. Vamos con la nomenclatura tradicional. Recordemos que la nomenclatura tradicional tiene en cuenta los estados de oxidación. El fósforo. Aquí tenemos dos estados de oxidación. Están ordenados de forma ascendente. Cuando estamos con el menor de los dos estados de oxidación en la nomenclatura tradicional. El nombre debe tener sufijo oso. Debe terminar en oso. Y cuando estamos con el mayor de dos estados de oxidación en la nomenclatura tradicional. El nombre debe tener sufijo ico. Es decir, debe terminar en ico. Ahora, otra cosa a tener en cuenta en la nomenclatura tradicional. El fósforo es un no metal. Y cuando un no metal reacciona con el oxígeno. En la nomenclatura tradicional. Eso es un anídrido. Entonces, lo debemos indicar. Vamos con la nomenclatura tradicional para el P2O5. Él es un anídrido. Anídrido. En este caso, miremos que el fósforo se oxidó con su estado de oxidación más 5. Sería el mayor de dos estados de oxidación. Por lo tanto, el nombre debe tener terminación ico. Sufijo ico. Entonces, sería anídrido fosfórico. Anídrido fosfórico. Anídrido fosfórico. En este caso, para el P2O5 en la nomenclatura tradicional. Vamos ahora con la nomenclatura stop. La más fácil de las tres. Estamos ante un óxido. Entonces, sería óxido. Indicamos esa parte. Óxido de fósforo. Óxido de fósforo. Entre paréntesis, coloca el estado de oxidación en números romanos. De la siguiente manera. Miremos que para el P2O5, el fósforo se oxidó con su estado de oxidación más 5. Entonces, aquí, en números romanos y entre paréntesis, colocamos el 5. Es decir que el P2O5 en la nomenclatura stop toma el nombre de óxido de fósforo 5. Ahora vamos para la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática tiene en cuenta la cantidad de átomos que hay de cada elemento en la fórmula molecular. Y de acuerdo a eso, coloca un prefijo. Si hay un átomo, llevaría el prefijo mono. Si hay dos, el prefijo di. Si hay tres, el prefijo tri. Cuatro tetras. Cinco pentas. Seis hexas. Siete hexas. Vamos a ver en el caso de P2O5, entonces, ¿cómo quedaría el nombre en la nomenclatura sistemática? Iniciamos por el oxígeno. Del oxígeno tenemos cinco átomos. Quiere decir que va a llevar el prefijo penta. Entonces, nos quedaría en este caso pentaóxido. Pentaóxido porque tenemos cinco átomos de oxígeno. Pentaóxido de, ahora vamos al fósforo. Del fósforo tenemos dos átomos. Entonces, llevaría el prefijo di. Entonces, nos quedaría aquí de difósforo. Difósforo. Tendríamos pentaóxido de difósforo en la nomenclatura sistemática para el P2O5. ¿Qué fue lo que hicimos? Tomamos el fósforo, lo hicimos reaccionar con el oxígeno. Obtuvimos P2O5 cuando el fósforo se oxida con su estado de oxidación. Más cinco. Y hemos dado su nombre en cada una de las tres nomenclaturas. Aunque la clase es de nomenclatura, algunos estudiantes me han pedido que balancee la ecuación. ¿Y en qué consiste? La cantidad de átomos que hay de cada elemento en los reactivos debe ser la misma cantidad de átomos que hay de cada elemento en los productos. Y lo vamos a hacer por tanteo, en este caso, el balanceo de esta ecuación. Por ejemplo, vamos al oxígeno. A este lado el oxígeno. Aquí tenemos dos átomos de oxígeno. Al otro lado tenemos cinco átomos de oxígeno. La cantidad no es la misma, entonces debemos balancearlo. Ojo que estos números que están aquí yo no los puedo modificar, no me puedo meter con ellos. Yo tan solo puedo colocar factores delante de las moléculas o delante de los elementos. En este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Como yo solo puedo colocar factores y aprovechando que aquí este 2 y este 5 son números primos, entonces los voy a intercambiar como factores. A este lado tengo cinco átomos de oxígeno, entonces a este lado voy a multiplicar por 5, intercambio. A este lado tengo dos átomos de oxígeno, entonces al otro lado multiplico por 2. Los intercambio como factores. ¿Qué logré con esto? A este lado en general que tengo dos átomos de oxígeno. 2 por 5, 10. A este lado tengo 10 átomos de oxígeno en total. A este lado 5 átomos de oxígeno que multiplica por 2. 5 por 2, 10. A este lado también tengo 10 átomos de oxígeno. Hemos balanceado el oxígeno. Vamos ahora con el fósforo. A este lado tengo dos átomos de fósforo que multiplica por 2. 2 por 2, 4. A este lado tengo en total 4 átomos de fósforo. A este lado tan solo tengo un átomo de fósforo. Entonces voy a colocar aquí el factor 4. ¿Por qué? 4 por 1, 4. 4 átomos de fósforo, 4 átomos de fósforo. Hemos balanceado la ecuación. Recuerden que si les gustan nuestras clases, entonces se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y si nos quieren apoyar para que sigamos subiendo más y más contenido, entonces pueden darle like, comentar y compartir nuestros videos. Nunca se les olvide que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí y solo sí, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Recuerden que el universo es un extraordinario libro y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas. Vamos a aprender física. Y claro está, vamos a aprender química. Nos vemos en una próxima clase.